Paula Ansor, Omar Andrada, los saludan, buenos días. Muy buenos días para Ana, para vos, Omar, y para toda la audiencia y todos los chicos en el canal. Preparándose, entiendo, Juan Cruz, para una jornada especial, para un día especial que representa para las provincias porque se va a desarrollar, entiendo, el próximo 12 de diciembre el día de las casas provinciales allí en Buenos Aires, allí va a tener su espacio, su lugar, la Casa de San Juan. Así es, venimos ya desde hace muchos meses preparando el día del 2 de diciembre. La verdad que es un evento que se espera durante todo el año, que lo organiza el Confedro, que es la Confederación de Representantes Oficiales de todas las provincias, en donde consiste en abrir las puertas de todas las casas de provincia y para que la gente pueda trasladarse en esas 6 horas que dura el evento, de 6 de la tarde a 12 de la noche, a cada provincia. Se hacen circuitos donde la gente va visitando casa por casa y obviamente cada casa presenta lo mejor que tiene su provincia. Hacemos promoción turística, tenemos feria gastronómica, tenemos un escenario para nuestros artistas sanjuaninos. Todos los artistas que van a estar presentes son de San Juan. Tenemos catas de vino, catas de aceite de oliva, tenemos productos regionales, va a estar la cámara de pistacho, la cámara olivícola, la cámara de vino. También vamos a tener la presencia de Hilar San Juan, con artesana sanjuaninas. Así que la verdad que es un preparativo de mucho tiempo y un evento que se espera durante todo el año. Muy bien. Juan Cruz, ¿cómo estás? Te saludo, Ana Paula. Muy buenos días, Ana. Muy bien. Bueno, además de todas estas actividades, estuve viendo que también estuvieron haciendo algunos comunicados para que la gente se inscribiera para hacer degustaciones, tanto de oliva como de vinos. O sea, van a haber estas actividades además. Sí, digamos, la actividad se va a desarrollar en todo el establecimiento de la casa. También vamos a hacer un corte de calle, donde ahí vamos a tener el escenario. Nosotros, por las redes de la casa de San Juan, que de hecho invito a que la sigan, que es casa de San Juan en Buenos Aires, se hicieron las publicaciones de las diferentes catas de vinos que se van a hacer. La idea es hacer catas con pre-inscripción, de las cuales lo publicamos anoche y hasta hace media hora ya tenemos los cupos llenos. Así es que vamos a tener que agregar más, un horario más. Son catas dirigidas, van a estar todos sentados con un mesón, van a estar los enólogos haciendo las diferentes catas y la verdad que hemos tenido una convocatoria muy buena, así que vamos a tener que ampliar ese cupo. También se pueden inscribir para las catas de aceite de oliva. Así que la verdad que hay muy buena convocatoria y la gente está entusiasmada. Muy bien. Por lo que se ve, hay muy buena aceptación de las actividades culturales de la casa. Hemos estado viendo que también han habido algunas actividades fuera de la casa, como los bosques de Palermo. Pero, ¿cómo se vive justamente eso de la aceptación de la gente hacia nuestras acciones o actividades turísticas o culturales? La gente lo busca mucho, nos acompaña mucho. La verdad que el domingo estuvimos presentes en los bosques de Palermo con un stand de la casa de San Juan, dando a conocer la promoción turística. También estuvo presente Hilar San Juan. Y en lo que es la parte cultural, musical, estuvieron presentes los videlas, hicieron una cuyanía en el escenario mayor, donde luego ese mismo evento lo terminaron cerrando los tequis. Eso da un puntapié de la envergadura de lo que fue el evento de este domingo en los bosques de Palermo. Muy bien. ¿Dónde va a ser todo esto el 2, Juan Cruz? El 2 se va a desarrollar en la casa de San Juan en Buenos Aires. Esto es en calle Sarmiento, entre Libertad y Talcahuano. A partir de las 6 de la tarde ya van a estar las puertas abiertas. Déjame agradecer en particular el esfuerzo, la predisposición, el profesionalismo y todo lo que tiene que ver con la gente que va a viajar de San Juan a Buenos Aires, porque han hecho un esfuerzo muy grande. Por dos razones. Primero porque hace un mes que estaba previsto para que sea el 25 de noviembre y se tuvo que cambiar la fecha del 2 de diciembre. Inmediatamente todos los compromisos que teníamos para el 25 de noviembre nos pudieron sostener la fecha para el cambio del 2 de diciembre. Y en lo particular y conociendo el rubro de cada uno, es un esfuerzo muy grande porque es una temporada muy alta donde hay muchos eventos en la provincia, hay muchas cenas de fin de año, compromisos que ellos ya tenían asumido desde antes y no es solamente que ellos se pierden el viernes del evento, ellos se pierden el jueves porque ellos ya están viajando el jueves, el viernes del evento y recién están llegando a la provincia el sábado. Entonces eso quiere decir que ellos se han tomado todo el fin de semana para dedicárselo a los sanjuaninos que están en Buenos Aires, para dedicárselo a la Casa de San Juan en Buenos Aires y eso quiero destacarlo y agradecerle en lo personal y en lo general en toda la gente que hacemos la Casa de San Juan. Déjame comentarte que el patio gastronómico va a estar compuesto por Tomaticán, por Mauricio Balato, Fogón de Amigos, va a estar Porto y Helato, los chicos de Porto y Helato vienen a elaborar helado dos días antes a Cava para poder estar presentes el viernes, la verdad que ese tipo de esfuerzo es muy grande. También la gente de Cerveza Ancestral va a estar presente. El gin, un gin nuevo sanjuanino que está dando mucho que hablar, que es Cordillera. Van a haber bodegas, va a estar la Cámara Olivícola, va a estar presente la Cámara de Pistacho. En lo artístico, la conducción va a estar a cargo de Jorge Pajol Recabarre, junto con Celia Llanes. Van a haber un grupo de cantantes sanjuaninas que son residentes en Buenos Aires, que van a estar presentes en el escenario. Van a estar Amazonas, vamos a tener Malambo, así que ahí Ana va a estar preparando todo. Está el grupo Arraigo, el 750, con un homenaje a la tropía de Guachipampa. Esa insignia de Buenaventura Luna, que va a estar presente, que nos enorgullece tenerlos en el escenario. Y va a estar también DJ Géminis, haciendo todo lo que es música actual. Y para el cierre, el broche de oro lo tenemos a los chicos de Omega. Así es que creo que mejor representada la provincia no va a estar. Y nos pone muy orgullosos del compromiso y el apoyo de todos ellos. Bueno, nosotros te vamos a estar enviando acá del canal, el grupo El Sonda. Va a estar allí Ana Paula Ansord, que va a ser nuestra representante justamente allí en ese día tan especial. Juan Cruz, así que ahí te la vamos a enviar para allá. Muchísimas gracias Omar. Gracias a ustedes, a la producción, y a Ana por esta comunicación. Bueno, muchas gracias Juan Cruz. Y además, bueno, destacar que está muy bueno y hacer la invitación para que quienes estén en Buenos Aires puedan acercarse a este evento, a esta noche que va a ser hermosa, para acercarse un poquito más a San Juan. No solo la gente de Buenos Aires, la gente porteña, sino también sanjuaninos que están en San Juan, perdón, en Buenos Aires, que hace bastante que no pueden acercarse a la provincia. Es una manera de acercarse de esa manera. No, pero eso, mira, eso descontalo. El sanjuanino que está en Buenos Aires se entera de esto y desecha cualquier otra cuestión, me voy a la casa de San Juan. Así es. Porque uno cuando está afuera, viste como añora. Si no, preguntarle a Juan Cruz. Sí, se extraña. Anda buscando un lugarcito donde hay algo de San Juan que me identifique, allá voy, porque uno extraña la tierra, extraña las raíces, las costumbres, las tradiciones, ¿no? Así es, se extraña mucho, pero bueno, es un sacrificio, un esfuerzo que uno hace en lo personal para poder seguir creciendo, para poder seguir acompañando al gobernador Sergio Uñac y para dejar siempre representado a San Juan lo más alto posible. Muy bien. Juan Cruz, todo el éxito para la organización, para ustedes que están allí al frente de la casa de San Juan en esa función tan importante que cumplen allí con esa casa, porque, bueno, no es solamente para esto, ¿no? Es tirarle la mano a cualquier sanjuanino que lo necesita allí en Buenos Aires que va por cuestiones de trabajo, de estudios, por cuestiones de salud, un montón de cosas, ¿no? Y allí están ustedes para, y si no, para mostrarle al resto y promocionar San Juan turísticamente, por ejemplo. Sí, exactamente. Esto es solamente un complemento, lo de la noche de las casas, el día a día de la casa consiste en la asistencia de los derivados de salud que vienen a Buenos Aires, estar en contacto con ellos, en ayudarlos, en acompañarlos. También tenemos un registro civil, para la gente que no sabe, tenemos un registro civil en la casa, tenemos la promoción turística, la parte cultural es muy fuerte, es muy rica, ya que en esta casa vivió Domingo Cautino Sarmiento, luego de su presidencia. Tenemos muchas visitas también por eso. Se encuentra el despacho del gobernador en la ciudad de Buenos Aires, toda la logística de los ministros también en la ciudad de Buenos Aires se utiliza acá. En fin, muchas actividades y siempre la casa de San Juan abierta para todos los sanjuaninos que necesiten algo en Capital Federal. Juan Cruz, un abrazo, suerte, éxito en todo esto. Un saludo muy grande para todos y gracias de vuelta por esta comunicación. Bueno, muchas gracias. Juan Cruz, Dávila, director de la casa de San Juan en Buenos Aires. Buenos Aires.